A la mesa, a un ángel y Te dije alguna vez y no te olvides Que fuiste solo hecha para mí Te llevo en cada parte de mi alma Te dejo la verdad que yo soñé Te llevo en cada parte de mi alma Te dejo la verdad que yo soñé Yo sé que tú eres mía y yo soy tuyo Los dos nacimos juntos para dar Las cosas más eternas que soñamos Y que nunca jamás se han de olvidar Las cosas más eternas que soñamos Y que nunca jamás se han de olvidar Por todas esas cosas yo te llevo Muy dentro de mi ser hasta morir Estoy aquí de frente ante la vida Para ver tu vida con la mía florecer Estoy aquí de frente ante la vida Para ver tu vida con la mía florecer Cuando chacareras comienzo a cantar No a la de ser, no a la de ser La chacarera del rancho, señor Claro que sí, claro si fue Dentro de mi rancho colgaba un arcón Tengo un violín, tengo un violín Y ese agarrobo también de mi sol Hecho por mí, hecho por mí Algo medio chico en mi rancho Tal vez para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita Al salado, uno mejor, uno mejor Cuando chacareras comienzo a cantar Para de ser, para de ser La chacarera del rancho, señor Claro que sí, claro si fue Yo le he hecho al rancho un alero especial Para bailar, para cantar Para darme el gusto y allí milagrear De navidad a carnaval Un onito y vago, morder y podón Tengo además, tengo además A mi negra chura que sabe batear Para quemar, para quemar Si alguna guaguita pudiera tener Uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dicen que Dios no verá Se ha de venir, se ha de venir Cuando chacareras comienzo a cantar Para de ser, para de ser La chacarera del rancho, señor Claro que sí, claro si fue Bravo, qué lindo Bravo, extraordinario Aún no se ha dicho Bravo